muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más bueno hoy traigo al canal una mono green stumpy pero en versión budget ya no no me voy a repetir no va a ser la misma que traje hace un par de semanas no esta es una versión budget una versión que la verdad es que no está nada mal que es una versión que juega costes muy bajos ya veis que llevamos únicamente 20 tierras porque son todos costes 1 y 2 y bueno una versión que oye puede tener salidas muy fuertes y que bueno que puede haber no es una baraja súper competitiva obviamente ya veis que son todo además comunes e infrecuentes es que además que es una versión súper budget porque ya veis que es que además son todo vamos no todo pero muchas de ellas es que son comunes o sea todo esto aquí son comunes el coste uno es todo comunes el coste 2 la mitad son comunes y la otra mitad son son infrecuentes por tanto este mazo que traigo hoy os lo vais a poder hacer casi de inmediato o sea que si os gusta pues oye y al final oye siendo esto green lotus siendo el verde mi color favorito como ya sabéis todos pues no había traído hasta ahora ninguna versión valle de mono green pues oye he dicho hoy es es un buen día para hacerlo bueno en qué consiste esta mono green storm y pues consiste obviamente en bajar bichos a la mesa pero también en dopar a esos bichos y que peguen bien fuerte cómo vamos a hacer o sea cómo vamos a doparles pues obviamente con cartas como crecimiento gigante con cartas como crecimiento titánico pero luego también gracias a este sir fan en la maza del chrome leg que es una criatura legendaria 1 2 2 que cada vez que ataque otra criatura atacante objetivo va a obtener más x más x hasta el final del turno donde x va a ser la fuerza de sir fan entonces bueno a priori a lo mejor algunos ya habéis visto por dónde van los tiros pero a lo mejor otros todavía estáis pensando bueno al final que le va a dar más 2 más 2 este troll cuero corteza bueno sí posiblemente sí pero si tenemos uno de estos topadores en la mano que ya veis que llevamos 8 que no es poca cosa pues podremos dopar a nuestro sir farén antes de atacar imaginad que jugamos este crecimiento titánico si sir farén ganaría más 4 más 4 es decir sería una 66 y al atacar pues ya le daría más 6 más 6 a otra criatura lo cual ya empieza a ser ya contundente no entonces bueno para eso llevamos por ejemplo cartas como esta hierba mala poderosa una 11 por uno que arrolla esta carta pues obviamente una criatura que pega de uno y arrolla pues vamos a optimizar muy poco no esa habilidad de ayer de arrollar que ocurre que si sir farén ya la dopa y ya se vuelve más más potente pues obviamente ya el que arrolla tiene tiene sentido no luego esta carta como ya veis tiene una habilidad activa y es que pagando 4 obtiene más 3 más 3 hasta el final del turno hoy en un momento dado si la partida es larga y demás a lo mejor podemos recurrir a esa habilidad pero a priori lo que queremos es doparla con nuestro sir farén con nuestros crecimientos titánicos etcétera así que no vamos a pasar a ver el listado vamos a ver las cartas una a una a ver qué es lo que llevan en el coste 1 como veis astucia del guardabosque una carta nueva que nos trae m 21 un instantáneo que le va a dar más uno más uno y anti maleficio hasta el final del turno a la criatura objetivo por lo tanto esta astucia del guardabosque obviamente la podemos jugar jugar sobre cualquier criatura pero si la jugásemos sobre el sir farén pues oye no solamente le estaríamos dando anti maleficio es decir evitaríamos que nos lo subiesen a la mano que nos lo matasen etcétera sino que es que encima ya le estaríamos dando más uno más uno por tanto este sir farén podría dopar a otra criatura con con más fuerza pero bueno insisto lo podemos jugar sobre el sir farén o sobre cualquier otra criatura luego crecimiento gigante un dopador un instantáneo de coste uno que le va a dar más tres más tres a la criatura objetivo hasta el final del turno luego rastreador del bosque salvaje esta carta a ver es cierto que no ha visto mucho juego pero yo por ejemplo alguna vez si la he llegado a incluir como coste uno en mono greens estompe porque al final la mono green yo lo que veo es que el único coste uno realmente bueno que tienes el coleccionista de pieles como sabéis y alguna vez pues bueno he querido acompañar un poco ese coste uno incluyendo este rastrador del bosque salvaje al final es un 1 1 que si controlamos otra criatura que no sea humano en este mazo cualquier otra criatura no perdón el sir farén es caballero humano perdón pero bueno tenemos todo el control cuero corteza tenemos bruto de jengibre y ya está bueno si tenemos la hierba mala poderosa es un tipo de criatura hierba mala bueno pero bueno si controlamos alguna criatura que no sea humano cuando ataque o cuando bloquee va a ganar más o más uno hasta el final del turno por tanto teniendo siendo un coste uno no está mal luego ya no hierba mala poderosa ya la hemos visto una 1 1 que arrolla que pagando 4 obtendría más tres más tres hasta el final del turno y por último en el coste uno bruto de jengibre un artefacto que entra con prisa pega de uno si pagamos un maná genérico no va a poder ser bloqueado excepto por criaturas con la habilidad de prisa esto nos va a venir muy bien en este mazo porque imaginad que lo dopamos salvajemente gracias a nuestro sir farén y otros dopadores que hemos jugado sobre el sir farén pues oye pagamos un maná genérico y si el oponente no tiene una criatura que tenga prisa el ataque de este bruto de jengibre va a ir directo al rival luego por último si pagamos dos y lo giramos y lo sacrificamos vamos a ganar tres vidas bueno esa última habilidad a lo mejor en un momento dado nos viene bien pero yo por lo menos personalmente nunca la he utilizado bueno pasamos a los costes 2 primer dopador más 4 más 4 hasta el final del turno con este crecimiento titánico luego cuatro copias de entrenamiento setesano una carta que sí que hemos visto por ejemplo en celestias de encantamientos encantamos la criatura que controlemos y cuando entre al campo de batalla vamos a robar una carta lo cual nos va a venir muy bien y la criatura encantada va a obtener más uno barcero y arrollar hasta el final del turno a ver esto obviamente lo podemos equipar sobre cualquier criatura pero hombre a lo mejor lo más propicio sería equiparlo sobre este sobre este troll cuero corteza que va a ser la criatura más grande que vamos a llevar bueno más ventaja de cartas con esta estación de crecimiento un encantamiento que siempre que una criatura entra al campo de batalla bajo nuestro control vamos a adivinar uno y luego siempre que lancemos un hechizo que haga objetivo a una criatura que controlemos vamos a robar una carta por tanto hechizos que vayan a hacer objetivo a criaturas que controlemos en este mazo como veis llevamos pues esta astucia del guardabosque crecimiento gigante crecimiento titánico entrenamiento setesano bueno como veis llevamos unos cuantos no por tanto aparte de adivinar yo creo que en más de una ocasión también estaremos robando cartas luego sirfar en un poco la carta no sobre la que gira en torno del mazo porque hoy al final puede funcionar sin esta carta pero desde luego una carta muy importante que va a potenciar notablemente nuestros ataques y ya por último cuatro copias de troll cuero corteza una 2-2 que va a entrar al campo de batalla con un contador más uno más uno es decir va a entrar siendo una 3-3 y que luego tiene una habilidad muy buena en mi opinión y es que pagando un mara genérico y quitándole el contador con el que ha entrado va a ganar antimaleficio hasta el final del turno y luego nada 20 bosques simplemente ya veis que no me he complicado mucho con la base de de mana así que nada vamos a pasar a probarla bueno pues venga vamos a ver a qué nos enfrentamos a ver si el programa deja de darme problemas que a ver vamos a ver me la voy a quedar pero no es la mejor mano que para nada vamos bueno vamos a ver nuestro amigo devan si se decide a a empezar la partida venga pues nada vamos aquí con nuestro rastreador de bosques o como se llame vale él va a ir con una tierra uuuh halcón de sanador se va a hinchar a ganar vidas lo cual me disgusta bastante bueno vamos a ir pegando ya de 5 para qué vamos a esperar más el problema es que como no voy a llorar otro bicho en el segundo turno vamos a estar en problemas pero bueno vale bichos llevamos unos cuantos bueno nos ha tocado justamente el que menos me apetecía a mí pero bueno que le vamos a hacer oye tampoco bueno pues nada vamos a seguir pegando ahora ya pega de 2 vamos a ver si bloquea seguramente no bueno pues nada le vamos a pegar de otros 5 y vamos a finalizar turno pero bueno ya veis que nos hemos quedado aquí un poquito planos es por eso por lo que este mazo lleva estación de crecimiento etcétera porque al final como te quedes un poco plano de cartas y demás o sea plano de cartas me refiero pues como ahora nos hemos quedado ya con esto y no tenemos gran cosa vale este instantáneo nos importa poco bueno si es una orzop seguramente él va a tener elementos para matar a los bichos vale nuestro turno otra tierra de verdad pero si llevamos solamente 20 solamente llevamos 20 tierras venga vamos a hinchar aquí al al erizo este vamos a dejarle en 7 y espero que ahora que he pagado esto no nos juegue el nada que nos vaya a matar alguna de las criaturas espero wow un vito un vito pues ahora en vez de pegar de 2 va a pegar de 4 aquí vale 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 uff vale esto se pone complicado eh vale entrenamiento 7 sano a ver la verdad es que necesito robar cartas el problema es que equiparles a una de las criaturas que vaya a morir hombre nos va a dar una carta va a hacer un punto más de daño bueno uff esto ya se pone más interesante ves esto ya si eh venga vamos a atacar con todo vamos a ver como bloquea arrolla en las 2 con vito no va a bloquear bloqueará con esta vampira vamos a ver a cual yo bloquearía obviamente a esta que nos va a hacer perder 2 cartas en vez de una pero bueno vamos a ver vamos a ver como lo hace hombre está lo mal el problema que tiene con esta efectivamente es que eh pagando 4 se hincha por eso lo está dudando yo creo vale y esta me la voy a dejar aquí por si nos intenta matar esta en el siguiente turno vale la dejamos en 3 el problema es que ahora con esto va a ganar otras 2 vidas si baja otra la tierra puede activar la habilidad del vito y ganar más vidas todavía wow una honey esto se empieza a poner complicado se empieza a poner complicado mirad el otro día justo me lo dijisteis alguno que meteríais a honey bueno nosotros llevamos a la acróbata sedienta de sangre que son como a honey pero que vuelan por tanto tiene una evasión pero bueno vamos a ver eh ataca solo con una no vale ataca con las 2 esto se va a poner en 4-4 ataca también con el vito vale wow esta partida está emocionante vale el problema es que en el siguiente turno ya me va a rematar el problema es que en el siguiente turno ya me va a rematar no bloquea en serio pero que me estás diciendo como no vas a bloquear pero entonces has perdido wow si me hubiese bloqueado con el honey hubiese ganado la partida me tenían 7 con las 2 que ganaba vida vamos me hubiese ganado seguro bueno bueno vamos a ir contra white laura vale esta mejor mucho bicho de esto pero bueno si mejor es que teniendo 12 criaturas de coste 1 considero casi obligatorio bajar un coste 1 es que si no ahora en el siguiente turno bajaré el troll cuero corteza venga vamos a ir con el si vamos a ir con el troll yo creo y vamos pegando de 1 y a ver si robamos un entrenamiento 7 sano o un como se llama el encantamiento este no se que de crecimiento porque si no nos vamos a quedar bastante planos y eso es lo que no puede ser bueno a ver vamos a ver venga vamos a bajar otro de estos a ver no lo que vamos a hacer va a ser atacar con las 2 a ver si bloquea a ver si pica el anzuelo a ver porque la cámara se está moviendo perdón bueno ahora lo coloco vale vamos a hacer esto ha picado el anzuelo como veis vale ya veréis como la próxima vez antes de bloquear se lo va a pensar dos veces hombre lo digo de broma obviamente pero seguro que no se esperaba ese crecimiento gigante a ver disculpad por estos problemas que estoy teniendo con la cámara vale bueno más o menos ahí yo creo que estoy bien bueno que nos baja aquí esto que es un ah vale si el rock este si vale venga voy a atacar con todo otra vez que se piense que llevamos otro dopador de estos ahora ya no bloquea ahora ya dice no ahora ya mejor no y oye vamos a plantar aquí unos cuantos bichos a ver si tenemos suerte si no robamos un dopador en el siguiente turno por lo menos una tierra para poder hinchar a a uno de estos dos erizos bueno en realidad no sé si es un erizo yo no hubiese atacado con esto no no sé si lo hago para y tal pero bueno no no al final me va a rear un palo bueno vale vamos a ver pero si ya hemos ganado ah vale pues nada good game pues nada voy a atacar venga vamos a dopar a una ya que estamos vamos a dopar a esta venga vale bueno una partida sencillita como veis wow eeeh ojo que lástima si tuviésemos al menos una otra criatura o sea cualquier otra criatura me la voy a quedar me la voy a quedar no es la no es la mejor mano para quedarse ni mucho menos pero bueno ya habéis visto que no te sale un surfaren en tres partidas y ahora en esta te salen dos pero bueno así es así funciona esto ¿no? bueno a ver uff yo no sé casi si bajar la estación de crecimiento y empezar a seleccionar un poco que robo o no porque es que bajar este surfaren si no tengo aquí otra cosa dopar como que me da un poco igual al final sin dopar a otra criatura es un simple dordos bueno lo ponente a todo esto que me está jugando aquí una grixis ah no lleva verde también cuatro colores rojo, negro, azul, verde vale bueno pues nada voy a bajar esto pues no más tierras no me gustaría robar algo que no fuese en tierras a ser posible que tenemos ya o sea tenemos aquí cinco y una que me acabo de quitar seis llevando veinte en el mazo vale vamos a ver bueno aquí como veis la lástima es a ver yo ahora mismo aquí le puedo pegar de le puedo pegar de nueve o sea también puedo ir más tranquilo y hacer esto también puede ser una opción eh otro otro surfaren de verdad otro surfaren o sea es que vale venga va venga vamos a vamos a atacar pero de verdad que cuando cuando no sale no sale pero bueno por lo menos estamos viendo como funciona la estación de crecimiento que bueno un rol cuero corteza algo salgo oye y bueno habíamos pegado de siete que no está nada mal y tenemos la mano llena de cartas es que es lo que digo que es al final ver como funciona esta estación de crecimiento también es algo que que me interesa ahora pues bueno nos han matado es lo que tiene oye pero bueno surfaren tenemos para jugar tres partidas o sea que no hay problema bueno mira ahora ya esto está muy bien voy a bajar otro de estos o sea como no el cuarto surfaren oh madre mía no me había salido ni uno en las anteriores partidas vamos a adivinar otra y ahora me voy a quedar enderezado por si hay que jugar esta esta carta uy esa nos va a venir muy bien nos va a venir muy bien ya veréis en el siguiente turno el ataque que vamos a hacer a ver el problema es que tiene dos bloqueadoras eso es lo malo que no tenemos como con el entrenamiento ese tesano esto podría arrollar probablemente va a ir a matarnos ahora el vale él se está quedando sin cartas le quedan bueno tiene tres en mano tampoco está tan mal vale va a atacar con esto que tiene vínculo vital vale vale que pena que no arrollen si arrollase yo iba a saco y le daba a esto o sea para que pegase de 8 y esto de 11 pero claro obviamente lo va a bloquear porque seríamos letales ya entonces bueno voy a ir poquito a poquito voy a dar para esto para que veáis también como funciona vamos a ir robando también cartas oye imaginaos que robamos ahora un entrenamiento este sano que ya veis que no va a ser el caso bueno voy a ir pegando vale pues nada al final le va a dar más 6 más 6 vamos a robar otra carta ya veis como pega esto no bloquea que pena porque con otro de estos le hubiésemos dejado a o sea si juego otro de estos le dejamos a 1 pues lo voy a hacer me he calentado que pena no haber bajado esto antes pero bueno esto no la partida no nos la va a dar pero bueno vale le dejamos a 1 ya veis el poderío que puede llegar a tener este mazo y a ver no va a tener para matarnos todo yo creo ¿no? voy a bajar esto ya vamos a adivinar 2 vale esa me gusta y esta pues es la misma así que también me gusta pero es que aunque ahora gane 3 vidas ya con el bruto de jengibre y con esta carta podemos ya ganar la partida este tiene vínculo vital también pero bueno no tiene prisa ahora si que nos ha matado al sirfaren bueno tenemos aquí sirfaren para aburrir o sea que no pasa nada vale bueno por lo que os decía yo creo que ahora ya con esto le vamos a dar evasión lo vamos a dopar good game y ya pues con esto simplemente como veis rematamos la partida ahora arregla bueno 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 a ver supongo que los dopadores llegarán ahora me la voy a quedar venga me la voy a quedar y de turno 2 yo no sé casi si hacer estación de crecimiento pero luego en turno 3 ya bajas el sirfaren y esto y es que te hinchas a ganar cartas vamos a atacar con nuestro bichillo es que con esto vale genial vale vamos a ver esto 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 es que no le hace este no es humano me interesa para este pues no no voy a atacar no voy a atacar no vale vamos a ir yendo con esto otro boss que no yo creo que con 4 ya funcionamos más que bien y esto a ver no está mal pero me gustaría tener un dopador ya bueno que este no es que necesitamos un dopador necesitamos un dopador necesitamos un dopador porque si no al sirfaren le van a bloquear con con esto y te dura un turno pues nada no va a haber dopador que valga como veis lo voy a seguir buscando voy a bajar esto a ver si nos sale a ver si tenemos suerte bueno podría valer en un momento dado ¿no? vale voy a bajar esto venga y vamos a atacar con vale vamos a ir atacando con esto y con esto bueno lo podemos volver a bajar ha ganado aquí algo de tiempo pero mira a nosotros nos permite bueno ya lo habíamos adivinado iba a decir nos permite adivinar pero no ya habíamos adivinado por tanto nos da un poco igual pero bueno ahora en el siguiente turno vamos a poder hinchar uno de estos vale a ver aquí ya podríamos estar haciendo un ataque bien yo al final es que me estoy jugando todo a a coger el dopador oye mira me voy a poner ya en este plan porque es que si no veo que no avanzamos otra tierra y otra estación de crecimiento o sea de verdad no había otra cosa en fin bueno vamos a apagar aquí esto ya veis que estos erizos al final les estamos sacando partido voy a atacar con absolutamente todo supongo que aquí bloquear aquí con este a este bueno podemos perder un par de criaturas pero mira yo voy a hacer un ataque bien potente a ver vamos a ver le vamos a dar más 3 más 3 a este yo creo si si por los erices estos me conviene preservarlos sé que sir farem va a morir es un precio que hay que pagar pero bueno le hemos dejado a 10 no tiene nada en la mesa y vale vale vamos a robar aquí 3 cartas que se dice pronto porque claro también si hago eso ojo que no puedo hinchar esto claro no había caído en eso no había caído yo en eso bueno pues mira vamos a atacar y ya está ahora robaremos carta en el siguiente turno vale si quiere hacer doble el block que lo haga vale le bajamos a 6 y ahora en el siguiente turno ya bueno vamos a ver que robamos pero teniendo ya 3 espirales de de crecimiento vale a ver le podríamos dar a esto más 3 más 3 pegaría de 4 pegaría de 5 sería un intercambio con esto simplemente por tanto creo que no me interesa no a ver si robásemos un crecimiento gigante ese sí que sería un buen robo la verdad vale 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 vamos a bajar esto un troll cuero corteza no quiero dopadores ya esta tierra tampoco bueno ya habéis visto las estaciones de crecimiento la ventaja que nos dan de biblioteca vale a ver ahora aquí que vamos a hacer no voy a atacar ya obviamente voy a bajar esto vale vamos a adivinar esta abajo esta 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 si me gusta esta si me gusta si esta si esta si esta es la que nos va a dar la partida vale y ahora vamos a bajar esto por un lado no vamos a bajar esto por un lado si si nada esta ya se queda eh si hecho y hecho vale ya por último esta nada y ahora otra vez se activan las tres para adivinar nada que si y que si jeje vale y nada lo vamos a atacar pero bueno ya habéis visto como con esta carta como con la estación de crecimiento o sea es que te repones pero una barbaridad o sea vale vamos a dar entrenamiento setesano al sirfaren o sea serían tres y cuatro siete le va a dar más siete más siete a una de estas bueno esto va a ser una locura eh venga vamos a ver entrenamiento setesano bueno a ver no es que en realidad estoy pensando que se lo voy a dar a esto pero no se lo voy a dar a a ver vamos a hacerlo así y ya está o sea si es que tampoco hay mucho más bueno el oponente posiblemente ya va a conceder vale uuuu ojito ojo que no me había contado yo con que tuviese algún counter que buena pero bueno ya veis que no va a ser suficiente o sea es que la ventaja de cartas que te da este encantamiento es es que es una pasada pero bueno le íbamos a hinchar a este podíamos bajar también el entrenamiento setesano bueno teníamos mil opciones ahora mismo para para rematar la partida bueno vamos a jugar una última contra spike vamos a ir con nuestro erizo erizo de plantas tiene ahí cerdos y cabras y cosas alrededor venga si lo haremos así si ahora no nos ha jugado un choque podemos utilizar esto lo que hay que hacer aquí es empezar a robar cartas como sea pues llevando 20 tierras y es que todavía te robas unas cuantas es increíble wow el oponente también está en una situación similar por lo que vemos pues nada nos van a freir aquí no se molestan ni en matarnos las criaturas tan malas son tan malas son que no van a por ellas otra tierra de verdad estas son las cosas que que hay veces que no entiendo o sea que no entiendo me refiero o sea llevo 20 tierras cuantas cartas hemos jugado 9 entre las que tenemos en la mano que son 4 y 3 7 y 2 en la mesa 9 y más de la mitad son tierras cuando 20 que son las tierras que llevo representan un tercio de lo que es el mazo pero bueno y así es el azar también pues nada mala suerte yo creo que él no se va a atrever a atacar sabe que tenemos aquí ah pues mira si se atreve pues nada va a perder aquí una criatura yo creo que le había dopar con con esto yo no sé si él lleva chispas seguro que las lleva pues si lleva chandras lleva las chispas pero bueno si lo vamos a hacer así yo creo y esto tiene pinta de ser una monorred de desfile de la calamidad pero vamos bueno pues nada no voy a andar con rodeos voy a ir con esto y ya está y ahora en el siguiente turno haré esto mismo o bueno le puedo dar la evasión al bruto de jengibre y que pegue de 7 también puede ser otra opción también puede ser otra opción si bueno ahora veremos ahora veremos vaya nos hemos quedado sin bicho pues nada va a haber que hacerlo el bruto de jengibre que habíamos comentado vale bien encima con este le vamos a poder proteger bueno pues nada sin más miramientos a saco para que no vamos a andar con rodeos pues nada dejamos en 6 y nada esto es una carrera a ver quien llega antes él como baje un desfile de la calamidad nos va a empezar a pegar con fuerza con bastante fuerza un traga hechizos de estos creo que se llama en castellano vale menos mal que podemos protegerle ahora ya nos puede tocar un buen dopador ahora ya nos puede tocar un buen dopador estamos nos hemos quedado con la mano vacía ese es el problema y de uno en uno no nos va a dar tiempo a ganar bueno vamos a aguantar al final con un crecimiento titánico ganamos la partida o sea que que bueno vamos a esperar no nos hemos robado ninguno además crecimiento titánico no 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 nos hemos robado ninguno wow un torbran pues nada se acabó la partida good game my friend de cuánto pega el animalico de 5 y 3 8 nos deja 5 si nos robamos el crecimiento titánico ganamos la partida si no se acabó no me lo puedo creer que suerte que suerte tengo de verdad que suerte hemos tenido madre mía bueno pues nada aquí rematamos la partida que suerte oye pero que suerte que tengo de verdad pues nada aquí lo dejamos por hoy espero que os hayan gustado las partidas ya veis que es un mazo super budget que es que apenas tiene infrecuentes son casi todo comunes y bueno un mazo que oye si salen las cosas medianamente bien pues puede tener bastantes respuestas y ser muy agresivo y pegar bastante bastante fuerte gracias a los dopadores y al sirfare así que nada si os ha gustado tenéis el listado en la descripción del vídeo muchísimas gracias de verdad como siempre por haberlo visto si os ha gustado os invito a suscribiros y nos vemos en el próximo chau